Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero, tu canal favorito de estadísticas, análisis e información deportiva de tus equipos favoritos. En esta oportunidad les presentaré el partidazo entre Monterrey y Austin FC que se jugará por la segunda fecha de la Liga Scoop esta noche a las 19 horas, hora en México, 20 horas en Colombia y Perú y 22 horas en Argentina. Este partido importante se jugará en el estadio Q2 Stadium en Austin, Texas. Un estadio con capacidad para 20.000 espectadores será el escenario de este partido. En el historial de enfrentamientos entre Monterrey y Austin FC será la primera vez que se verán las caras de ambos equipos. Será el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, nunca antes se habían enfrentado. En esta segunda edición de la Liga Scoop, Monterrey y Austin FC jugarán su primer partido. Y en la racha con la que llegan los equipos, empezamos con Monterrey por las play-offs, viene de ganarle al Cruz Azul pero caer, pero caer eliminado. Por la Liga MX viene de ganar al Pachuca, viene de caer ante Cruz Azul de local estrepitosamente 4 a 0. Viene de ganar al Necax de visitante y viene de ganarle al Querétaro de local. Entonces viene de una racha de 4 partidos ganados y 1 perdido. De una racha similar viene el Austin FC. Viene de ganar al New York City. Viene de caer ante el Cidre Sounders. Viene de caer ante el Dallas FC. Viene de empatar con el Charlotte. Y por la Liga Scoop, viene de ganarle 3 a 2 a Pumas. En lo que fue el primer partido de esta edición de la Liga Scoop 2024. La segunda Liga Scoop que se juega en esta oportunidad. En la tabla de clasificación, el grupo de Conferencia Oeste 1 lo conforman los equipos de Austin FC, Monterrey y Pumas. Dos equipos mexicanos y un equipo norteamericano. O mejor dicho, un equipo estadounidense y dos mexicanos. Y Austin es puntero del grupo con 3 puntos seguido de Monterrey y Pumas con 0 puntos. Monterrey buscará sus primeros 3 puntos ante Austin. Y en la tabla de probabilidad de victoria, Monterrey es favorito con un 51,9%. La cuota más baja, un empate da un 24% y un triunfo de la Austin FC da un 24,2% con la cuota más alta. Esto es según las diferentes casas de apuesta donde Monterrey es favorito para ganar con un amplio margen de porcentaje. Ampliando este tema, sí, Monterrey es favorito con un amplio margen de porcentaje, con un 51,9% que gana y se espera 1,71 goles. Un empate da un 23,9%. Una probabilidad de triunfo del Austin FC que es un 24,2% y se espera 1,09 goles. Yo soy Fetor amigos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó el video, compártelo, nos ayudaría a seguir creando contenido. Si eres nuevo por aquí, en este canal encontrarás los mejores análisis de tus partidos de equipos favoritos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima, adiós.